Las niñas de Alcácer, unas niñas jovencitas que fueron raptadas, torturadas, masacradas, violadas, pero torturas satánicas, con tenazas arrancándole los pechos, los dientes, violándolas, pegando las palizas y un tiro en la cabeza, después de más de un mes de torturarlas y masacrarlas en la crista del monasterio de Montserrat, Barcelona. Dedicado al culto satánico de la diosa negra cananea, reina de los cielos y de los infiernos, al culto satánico que se hace en muchas catedrales, católicas, iglesias y ermitas, el culto satánico a la diosa cananea negra. Estas niñas se están pidiendo venganza desde sus tumbas. Bueno, cualquiera de vosotros que tenéis hijas, hermanas, pudiera haber sido vuestra hija o vuestra hermana. Pensad que cualquiera de vosotros que una noche su niña o su hermanita va a pasar un fin de semana a una discoteca con otras amiguitas y ya no vuelve más. Y os enteráis dos meses después de que perros asquerosos hijos de satanás las han raptado, las han violado, las han asesinado, torturado día tras día en la crista oscura llena de calaveras de un monasterio católico y que se han pagado con vuestro dinero, con dinero de los españoles, con miles de millones que alegremente el gobierno y las noblezas regalan miles de millones limpios de impuestos a la organización satánica más criminal del mundo. Vaticano, catolicismo, satanismo, pusei, jesuitas, etc. A una religión satánica de origen cananeo, babilónico, con vuestro dinero se pagaron 85 millones y mucho más, casas, coches, apartamentos, a Angles y a Ricard para arrastrar niñas mucho antes del alcance, arrastraron a muchas niñas, mucho antes, hay desaparecidos niños a montón y desaparecerán más todavía hasta que se machaque esa organización satánico-criminal. Con vuestro dinero se pagó 85 millones que estarían en las cuentas corrientes de Angles y Ricard para arrastrar niñas y gentuzas, psicópata, diabólica, criminal, políticos, obispos y noblezas. Las noblezas que hay, escándalos ahora y juicios y denuncias, pero noblezas. En Bélgica asesinando niños en rituales satánicos. Van los cardenales del Vaticano a realizarlo y papas. ¿Benedictos por qué se creen que le han echado a ese hijo de perra a patarse en el culo? No los encarcelan. Arresto domiciliario en el Vaticano, en una villa de lujo, jugando al golf todos los días y cobrando todavía a Benedicto más de 200 millones de dólares que cobran los papas, limpien de impuestos, más luego acciones, etcétera, se resumen casi 300 millones de vuestro dinero, de vuestra miseria, de vuestras hipotecas. Con vuestro dinero se pagaron a los asesinos satánicos que había un montones. Angles y Ricard fueron los raptores. También intervendrían en las palizas y las torturas por niñas y violación y asesinato. Pero en los forenses, cuando hicieron los análisis y las autosias que fueron robadas y limpiando rápidamente los cadáveres para que no se pudieran hacer más autosias, robando todas las pruebas, desapareciéndolas, dijeron en las primeras autosias que había mucho más de 7 personas. Sacaron todavía espetmas, pelos, vello, de los ovarios, del pulviz, de las nenas y había más de 7 personas. Y Angles y Ricard, Ricard lo ha dicho, había mucha gente más. Ricard cuando le soltaron, que fue el cabeza de Turco, cuando le soltaron dijo que estaba deseoso de que su hijo de perra los encarcelan de por vida. Pero tiene miedo, Ricard, de que le han dicho, si tú denuncias, vas a la cárcel de nuevo porque tú has trabajado para nosotros mucho antes de la línea de cárcel, para atractar más niños y niñas. O sea, que ya te pasas el resto de tu vida en la cárcel. Y, de hecho, en la cárcel te liquidamos. Angles ya ha trabajado en Brasil para la Iglesia Católica porque en Brasil es donde más niños desaparecen. Y en Perú, en Perú, y en México, desaparecen miles de niños y no pasa nada. No pasa nada en absoluto. No hay nada. O sea, es una rutina. Es normal. Todos los años, miles y miles de niños y se acabó. Cuando abran los monasterios, aparecerán la mayoría de los niños. Otros son violados, enterrados, robados sus órganos, burdeles de niños de la Iglesia Católica. En fin, es la criminalidad más espantosa del mundo. La niña de Alcácer está por rebelar. Todos tienen miedo. Juan Ignacio Blanco recibió un vídeo snob de un cura párroco de Alcácer que le dio a uno de los monstruos que las asesinaron y violaron antes de morir de cáncer el hijo de Satanás. Pues le dio un vídeo que se hicieron varios vídeos porque en cada vídeo de torturas de niños y niñas se hacen vídeos snob. Cuando se abran los archivos del Vaticano y las cajas fuertes aparecerán miles de vídeos snob realizados por obispos cardenales del Vaticano para la nobleza, para los Illuminatis, para todo. Aparecerán pero miles y miles. Bueno, en Vaticano se han asesinado de niñas a montones. Hay un juicio todavía Manuela Orlandi después de años de varios fiscales de Roma cogieron, abrieron unas tumbas donde testigos oculares clérigos del Vaticano, exortistas del Vaticano pero aquí están enterradas. Enterradas vivas Manuela Orlandi y otros con mafiosos que eran los raptores como Aglés Ricard para hacer torturas satánicas en el Vaticano delante de nobleza, delante de prominentes satanistas el benedicto y el Juan Pablo II verán cómo aparecerán vídeos muchos snob de torturas de niñas en el Vaticano y el Juan Pablo II riéndose allí. Por cierto, Juan Pablo II en Polonia durante el II Gran Mundial era el fabricante en su fábrica de Juan Pablo II Bostila alias el Santo fabricando veneno ciclón B y vendiendo cientos de kilos de veneno ciclón B de la fábrica de Bostila a los nazis para asesinar en las luchas de exterminio de Treblinka Dajau Auschwitz miles millones de mujeres y niñas el Santo. Quiero decir, la niña de Alcácer está por resolver. Hay monstruos asquerosos hijos de perra en España que todavía están ganando millones felicitados y aplaudidos y bueno, y viviendo como reyes. Asesinos satánicos de niños. Cuando el párraco este de Alcácer le dio el vídeo a Juan Ignacio Blanco el abogado que llevó el castellín a Alcácer que fue amenazado por el gobierno Juan Ignacio Blanco diciendo que si enseñaba ese vídeo su vida estaba ya lista. Entregó una copia del vídeo al PSOE entonces en el gobierno y ni en palabra a los medios silencio y amenazas. Al padre de Miriam amenazada. Pepe Navarro amenazado. O sea, imposible sacar de momento a los criminales porque son prominentes de la política de las noblezas del Vaticano obispos que han trabajado y trabajan hombro a hombro para expoliar al pueblo español y sacrificar y asesinar niños. Cuando algún día salgan los niños y niñas asesinados en Montserrat en el monasterio no lo creerá la gente aun viéndolo no lo pueden creer. Imposible. En un monasterio de Holanda hace poco uno de los múltiples aparecen 800 y pico de niños en una fosa común. Bueno, es alucinante como la gente puede estar tan ciega de estar dominada y pisoteada por satanistas. Yo he intentado e intento y lo lograré entrar para revelar enigma ese misterio lo de los gigantes de rocas entre los múltiples en España. Claro, Radio de la Ousión Española muchos de los directivos Luis Solana Mariana fue uno. Son satanistas puestos por ologias satánicas en los medios de comunicación Radio de la Ousión Española como en la política en la banca los meten para controlar el país. De hecho las noblezas hay escándalos en Holanda y en otros sitios en Bélgica la Reina de Inglaterra está bajo juicio y denuncias por tortura de niños delante de la Reina de Inglaterra en Canadá pero cientos de niñas asesinados y degollados delante de ellas eso parece la ciencia ficción pero es así esta mujer la Reina Isabel II es una de las mujeres quizás la única perteneciente a la orden satánica de los caballos de Malta que es también el rey de España y muchos nobles de Europa de Holanda y de otros países que son satanistas reconocidos hacen en los reyes de Holanda y de otros países de Bélgica hacen cacerías de niños cogen a los niños los rastan los dejan en el campo han hecho películas de eso parecía decir pero es verdad y cogen con caballos como hacen con los zorros y los persiguen con flechas y con escopetas para matarlos en cacería de niños y niñas es tan diabólico y abominable que la gente lo ve y no lo cree yo intentaré entrar en los medios de comunicación esta gentuza criminal del Vaticano los satanistas los políticos la corrupción las noblezas bueno pues me tienen terror y pánico me tienen miedo porque saben que no iré solamente a sacarlo a las niñas que hacen lo sacaré sino muchos niños más en todo el mundo y se desbaratará para siempre esa gentuza criminal por eso trato con uno de mi de corriente sacar a los gigantes aunque sea uno con eso desbarata todo el sistema una roca que se abra y se abrirá una y varias se derrumba el sistema y estos hijos de sataná huirán como ratas se desharán las organizaciones completamente hace poco está saliendo en internet que se amenazó se amenazó al almacén de Smithsonian de Norteamérica que le habían dado órdenes gubernamentales todos los esqueletos de gigantes miles y miles destruirlos rápidamente o sea para engañar y tapar la verdad de la verdadera historia de la humanidad o sea y por eso es lógico que donde están todos los miles y miles de esqueletos gigantes hallados en la tierra al Discovery cuando hizo unas fotografías de los gigantes esqueletos de 15 metros y más aparecidos en la India en distrito vacío le dieron amenazas al gobierno de acabar y destruirlos pero arruinarlos y encarcelarlos a Discovery se intentan hacer públicos esas imágenes que hicieron desde un helicóptero de los esqueletos que hallaron hay múltiples cada año aparecen esqueletos gigantes de 15 metros de más en Marte los hay a montones esqueletos de 20 metros y más de gigantes con esto comprendan que mi voz es terriblemente prohibida en los medios de comunicación tienen pánico porque esa gentuza criminal a mí no me puede hacer nada me tienen pánico más miedo que a Wadda Snowball mucho más miedo porque sabe que yo voy a por ellos y los voy a machacar con la ayuda de Dios no con mi propia fuerza claro estos descubrimientos es una fuerza impulsora para que todo el mundo en toda la tierra despierte es como un acto ignóstico un opio que se da a la humanidad que con un solo descubrimiento cuando sale una roca y sale un gigante vivo se desbarata el sistema se descompone y claro las organizaciones satánicas se revelan la relación noblezas vaticanos religiones satanistas iluminatis extraterrestres entonces revelaré todos los demás misterios encadena la vida en Marte las pirámides de Marte los gigantes en Marte las cuatro aviones de las torres gemelas en Marte el avión de Malasia en Marte los de las bermudas en Marte en la luna las edificaciones y las extraterrestres antiguísimas etcétera etcétera encadena todo y se desbarata y se hunde para siempre el entero sistema de cosas sacaré todo esto a la luz pública y lo tengo en carpeta y una cosa es cierto y lo digo por los que les quiero retrasar tenéis que vosotros es por vuestro bien no por mí no es por ayudarme a mí yo quiero ayudaros a vosotros presionar a estos monstruos criminales de radio y televisión española os han robado la televisión es vuestra televisión española es vuestra vosotros la habéis pagado y la estáis pagando sois dueños de la televisión es que no lo entendéis esos son ladrones esos psicópatas asesinos son ladrones de vuestra televisión vuestros impuestos vuestros dineros es para pagar esa camarilla de imbéciles de la directiva esos satanistas sois vuestra televisión si vosotros no hacéis nada seguirán violando a vuestros niños asesinados y con vuestro dinero vuestros impuestos seguirán pagando miles de millones a la iglesia a los políticos a las noblezas todos los parásitos y seguirán con vuestro dinero pagando asesinos de niños para dar culto a los extraterrestres y a la reina negra cananea de Montserrat y otros lugares monasterios donde se asesinen niños así que presionar no os van a hacer caso ellos han dicho cerramos la televisión si estos intentan de alguna manera presión para que hagamos un reportaje y saquemos Alberto ellos me tienen terror y ya saben por qué y voy a por ellos y os puedo garantizar los alcanzaré me tienen pánico y decir Alberto Canosa en una televisión es temblar parece increíble insólito pero es verdad intentarlo cuando digáis por teléfono a Radio Televisión Española o cualquier otra hablamos el nombre de Alberto Canosa rápidamente es como un acto de electricidad de miedo de terror porque lo he dicho muchas veces cariñeros de Alberto Canosa y creedme que es verdad hasta los demonios me temen que está cerrado entonces nos preocupes y nos vamos a enseñar